Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Oye, solo 12 días, 12 días más nos esperan del redroll definitivo Voy a estar todas las horas que hagan falta, literal, todas las horas que hagan falta Hasta sacar el redroll que os mencioné en el anterior vídeo, si no lo has visto Ve a echarle un ojo, ese es el redroll que voy a hacer yo Luego ya, como siempre, os recomiendo que cada uno decida un poquito sobre la marcha Y para eso precisamente os traigo este vídeo Os voy a traer un vídeo con las mejores unidades de Black Clover Mobile Con el pequeño añadido de la unidad, que ojo, sabéis que no me gusta mucho hacer esto La unidad por la cual tenéis que ahorrar Y sí, ya hay una unidad por la que ahorrar Y es para la que vamos a hacer el redroll definitivo Porque en cuanto hagamos redroll, no se suelta ni una gema Muy importante, no se suelta ni una gema Más o menos en el redroll conseguiremos 3 o 4 multis No sé al final cuántos van a ser Al final, pues bueno, la versión global, global, global No la canadiense, sino la global Es posible que traigan alguna que otra recompensa más A lo mejor por el delay y cosas por el estilo Así que ya veremos qué es lo que nos ofrecen Pero al fin y al cabo, lo importante es salir 100% preparados Para no tener que tirar ni una sola gema Y prepararnos para el personaje que os mostraré al final de este vídeo ¿En qué nos vamos a centrar el día de hoy? Pues bueno, voy a hablaros de los mejores personajes En el vídeo anterior os mencionaba cuál es el redroll que yo iba a hacer Y en este vídeo os voy a explicar un poco más en profundidad Por qué esos personajes son tan interesantes Por qué son tan importantes Y aparte vamos a añadir 3 unidades SR Que son realmente buenas de cara al inicio del juego ¿Vamos a tener que priorizarlas a la hora de subirlas? Pues no, lo más normal es que acabemos priorizando los personajes SSR Pero bueno, es probable que si acabamos subiendo un equipo entero de personajes SSR Mientras esperamos la siguiente actualización Ya os digo yo que estas unidades SSR son mucho mejores Pero mucho mejores que algunas SSR a la hora de invertir nuestros recursos Ya sabéis que al inicio de los juegos Suelen faltar materiales para subir de nivel a los personajes Materiales para hacerles awaken Estamina O sea, suele faltar de todo al inicio de los juegos Con lo cual es bastante importante decidir dónde gastar nuestra estamina Principalmente no voy a hablar de ningún personaje R No digo que sean totalmente inútiles Ni muchísimo menos Sí que es cierto que si nos ponemos en lo que serían las tier lists Que ya pues bueno, lo estaréis viendo simplemente pasando ratón por encima de estos personajes Pues no están muy bien colocados Sin embargo, estoy seguro que eventualmente podría ser viéndoos alguno de estos En alguna situación en particular O para algún evento concreto Ya os digo Evidentemente habrá opciones mejores Siempre Aquí tenemos personajes R de todos los tipos Tenemos atacantes Tenemos debuffers Esto es debuffer, ¿no? Si correcto Tenemos tanques Tenemos healers Y tenemos supporters Tampoco muchos de cada, la verdad Espero que eventualmente acaben añadiendo más unidades R Así como sí han hecho con las SR Pero bueno, ya os digo No son personajes excesivamente buenos Sin embargo, en las unidades SR Sí que tenemos alternativas bastante decentes De las cuales vamos a hablar Siempre Y he acabado haciéndolo siempre Pero realmente no sé por qué lo hago El hasta SR es una buena unidad Ya lo estoy diciendo por aquí Tampoco está mal situado En lo que sería la tier list Que nos ofrece esta página Que honestamente tampoco la he mirado mucho Pero viendo un poco los personajes De los que os voy a hablar hoy Que son personajes Los cuales he probado Y sé que son buenos Creo que está bastante bien hecha O sea, creo que están Todos los personajes De los que vamos a hablar hoy Están en tiers bastante altas Y es que ya os digo Los he probado Sé de su efectividad He jugado tanto con ellos Como en contra de ellos Y ya os digo Yo os puedo asegurar Que son excesivamente buenos Pero este hasta Le tengo una especie de cariño especial Porque la beta estaba roto Era increíblemente bueno Que luego lo acabaron nerfeando Sí, pero no es para nada Mal personaje Un tanque de early Bastante decente Que nos va a permitir Pues bueno Avanzar bastante bien en la historia Sin embargo Tiene la pega de que Se llama hasta Y es que Vamos a sumonear Por el hasta SSR Seasonal del inicio Y no podemos llevar Dos personajes que se llamen igual En el mismo equipo Con lo cual Lo más normal Es que en lugar de utilizar Este hasta Acabamos utilizando El otro hasta Que acelera muchísimo Lo que viene a ser el farmeo Porque es un personaje Muy agresivo Pega varias veces Etcétera Sin embargo Pues bueno Un buen personaje Pequeño Pequeña mención honorífica Simplemente Nos vamos a centrar En tres personajes SR Que son Vanessa Enoteca Finral Rulkeis No sé si lo pronuncio bien Seguramente no Porque encima le pongo a hacer El imbécil y Baltos Estos tres personajes Son increíbles Siendo Baltos Y Finral Los dos personajes Que realmente son espectaculares En todos los contextos Del juego ¿Por qué digo esto? Porque Vanessa es un personaje Que es bastante interesante Pero sobre todo De cara al PvE Donde lo que nos va a ocurrir En la mayoría de ocasiones Es bastante más controlable Que en una partida PvP Porque al final Si en PvP De momento no hay PvP A tiempo real Que lo habrá Ya está confirmado Para este medio aniversario Del juego Pero En lo que sería el PvP Puedes programar O puedes programar Tu defensa Para que básicamente Haga las órdenes O las habilidades En el orden que tú digas ¿No? Por ello No es tan predecible Lo que nos va a pasar Contra los enemigos en PvP Y no es tan interesante Sin embargo Este personaje Para defendernos Es un support Bastante poderoso Va a incrementar Lo que sería la curación En nuestros aliados En un 95% Con su ataque básico Va a buffarnos La defensa De todos nuestros aliados Durante dos turnos Lo cual es también Espectacular Ya os lo dije En alguna que otra ocasión Los enemigos Que pegan en área En las stages PvE Son absurdas O sea de verdad Que no tienen ningún tipo De sentido Y de verdad Que tener tanques Que nos protejan Como habilidades Que nos protejan A la hora de subirnos Las estadísticas defensivas O curarnos Etcétera Ya os digo yo Que es imprescindible De hecho Uno de los personajes Que menos Por así decir Valoraba Que era la Mimosa Seasonal Del inicio del juego Una vez habiéndola probado Bien En la versión canadiense He acabado Cogiéndole muchísimo cariño Y me he dado cuenta Lo importante que es Tener un buen healer Con esa Mimosa Luego aparte de eso También nos estaríamos Protegiendo un poco De lo que sería El daño en el tiempo El Damage Overtime Lo cual Nos va a meter Un pequeño dispel Esta Vanessa Y finalmente Como estoy diciendo por aquí Una de sus habilidades Más importantes Es la Total Defense Y el Blessing Of Protections Que nos va a meter Con su Ultimate En este caso La Total Defense Lo que hace es Que todo el daño recibido Es contereado y bloqueado Lo cual está espectacular Y el Blessing Of Protections Es que hace que Todo el daño Que recibamos Mientras el daño Se ha bloqueado Lo convertiremos En una pequeña curación Esto como os mencionaba Nos va a venir Increíblemente bien Para bloquear Según qué daños Y evidentemente Pues protegernos Muy pero muy fuerte Contra Según qué stage Es PvE Es muy buena Es increíblemente buena De verdad Uno de los principales Personajes que tengamos Que subir Pero con la diferencia De que yo priorizaría Tanto a Finral Como a Valtos Estos dos personajes Son brutales Finral para mí Es muy bueno Tanto en PvP Como en PvE Sin embargo Valtos es muy Pero que muy top En PvP Pero no tan bueno En PvE Os he traído Una unidad muy buena En PvE Y no tan buena En PvP Una unidad que es buena En las dos Y luego otra Que es muy buena En PvP Y no tan buena En PvE No significa que sea inútil Pero bueno Yo por lo menos Lo priorizo En PvP Finral es un aliado Que va a incrementar Nuestra velocidad Con los ataques básicos Lo cual es brutal O sea Va a incrementar La velocidad De dos de nuestros aliados Durante dos turnos A los aliados Que menos Estamina tengan Que es básicamente Los personajes Que están más alejados De pegar Que bueno Por si no lo sabéis Barra de velocidad El sistema de velocidad Que tiene el juego Funciona de esa manera Va a haber una barra de velocidad Y los personajes Van a ir corriendo Por esa barra de velocidad Y básicamente Llegarán antes o después A su turno En función de la velocidad Que tengan Así que Tened eso en cuenta Luego tendríamos Un buffo En este caso Ofensivo Como estáis viendo por aquí Que en el caso De que tengamos su carta Que la vamos a tener Porque es una carta SR Así como el personaje O sea Las acabaremos teniendo No es algo de lo que tengamos Que preocuparnos Pues también Lo que haría sería Incrementar la movilidad De O tener la probabilidad Mejor dicho De incrementar la movilidad De un personaje En un 15% Lo cual está muy Pero que muy bien Que El incremento de movilidad Es distinto Al incremento de speed Y es que el speed Nos aumenta la velocidad Por ello Nos movemos más rápido Por esa barra Pero el incremento De movilidad Directamente Es como que Nos cuela En la barra de velocidad Directamente Nos salta Y eso está muy bien Para Bueno Ponernos por delante De algún enemigo Que sea Prácticamente Este a punto De que sea su turno Que esto lo podemos ver En las barras amarillas Que están Debajo De los enemigos Y también debajo De nuestros aliados Finalmente Spatial support Una ultimate Espectacular Aumenta la velocidad En 3 De todos nuestros aliados En 2 turnos 55% Es brutal Al contrario Que lo que sería William Que es uno de los personajes Buffers más top del juego Y lo sigue siendo A día de hoy en JP Este aumenta la velocidad De todos nuestros aliados Es brutal También un 60% De probabilidad De eliminar de buffos Que esto Llega a un 100% En el caso de que Subamos No Subamos la habilidad Al tope Y un 50% De incrementar El git rate De un aliado En level 3 Durante 2 turnos Que sería un 22% Extra En cuanto a support ofensivo Es increíblemente bueno Es super super top Y también tiene una habilidad Conjunta con Vanessa Pero que tampoco le vamos a dar Muchísima más importancia Porque no creo que sean Dos personajes Que vayamos a llevar En el mismo equipo ¿Nos podría venir bien? Sí Pero yo por lo menos No lo llevaría Y finalmente Valtos Es un personaje Que también Va a hacer Que ataquemos antes Con nuestros aliados Pero en este caso Lo que va a hacer Es evitar Que nuestros enemigos Nos bajen la estamina Que también es bastante interesante Y finalmente Incrementar directamente También la estamina De todos nuestros aliados Con la ultimate Esto para acelerar turnos En PvP Es brutal Imaginaos la situación En la que Pues bueno Este personaje Es el más rápido De todo tu equipo Cosa que es bastante rara Pero pongamos que es incluso El cuarto más rápido De todo tu equipo Tienes tus tres turnos iniciales Luego llega el turno De este personaje Tiras la ulti Y todos tus personajes Hacen pop Y prácticamente Tienen el turno Casi seguido Si buildeas bien a tu equipo Vas a llegar a tener Dos turnos Cuando muchas veces Tus aliados O tus enemigos Mejor dicho Solo van a tener Un único turno Es difícil Porque es difícil Pero en algunas situaciones Se puede dar Si es que eres también Capaz de bajar La velocidad de los enemigos O bajar En lo que sería Su estamina Un personaje muy decente Ya lo visteis En el vídeo del Red Roll Se utiliza en muchos Equipos top de PvP También en combinación Con otros aliados Que no están aún Dentro del juego Con lo cual No vamos a hablar Sobre ellos Pero un muy buen Personaje que tener en cuenta Con esto acabaríamos Con los personajes SR Que insisto Estos tres son los más interesantes No significa que los demás Sean malos De hecho Algunas personas Seguro que me dirán En los comentarios Que yo utilizaba este Y me iba bastante bien Por supuesto Insisto No son totalmente inútiles Los demás personajes Algunos más Os podéis encontrar Medianamente decente Pero estos son los que A mi más me gustan Por otro lado Nos pasamos directamente Con los personajes SSR Si vamos a hablar En particular Primero de los tanques Los dos primeros tanques Tanto Raves como Mars Son los mejores del juego Han salido Tres tanques más En el resto De estos meses de juego En estos seis meses de juego Tenemos dos vetos Y un hasta Y ninguno Le llega a la suela De los zapatos A estos tres tanques Por ello os recomiendo Y si que es cierto Que al estar en el banner Permanente Os van a salir seguramente Alguna que otra vez Y por ello serán dupes Y os va a dar un poco de rabia Empezad Vuestra cuenta Con estos personajes De verdad Con uno de estos dos Para mi Mars Es mejor para PVE Y Rades Bueno Uff Habría que Habría que mirárselo bien La verdad Es que los dos me parecen Muy buenos En ambos contextos Y Rades en PVE Tiene una mecánica Muy interesante Que sería la de meter escudos A nuestros aliados Ya os lo expliqué En el propio vídeo del reroll Y es que Muchas veces en PVE Hay varios enemigos Que lo que hacen Es meter daño en área A todos nuestros aliados Y si Un tanque lo va a aguantar Pero muchas veces No vamos a Bueno Muchas veces no No vamos a llevar Un equipo entero lleno de tanques Por ello Es bastante interesante Poder llevar a Rades Que es un personaje Que va a meter una barrera A todos nuestros aliados Cosa que también hará Un personaje que veremos Un poquito más adelante No siendo una barrera tan potente Pero que por supuesto Pues está bastante decente ¿No? Tenemos aquí la barrera Pone una barrera De su De su De un 140% De su ataque mágico Como barrera Durante los turnos Es brutal Tanto un PVP Como un PVE Y en este caso La única diferencia Es que el taunt Solo lo vamos a hacer Con el ataque combinado Lo cual pues No convierte al personaje En algo tan Defensivo Propiamente dicho Es un tanque Pero que no va a tanquear Sino que va a ayudar A sus aliados a tanquear Y así el personaje Pues con el poison Y demás Pues está bastante interesante Por otro lado Mars Si que es un personaje Que está más destinado A tanquear El mismo daño Como estáis viendo Por aquí Con su ataque básico Es capaz de tauntear No siempre Evidentemente Estáis viendo Que tiene un 60% Ampliable hasta un 80% Muy fuerte también Pero bueno No siempre va a funcionar Y también tiene una mecánica De stun Una mecánica muy top En muchas situaciones Como estáis viendo Tanto con el ataque combinado Como con su habilidad Principal Luego el ultimate Pues bueno Nos mete fortified Lo cual es brutal O sea es súper súper top El fortified Es una reducción de daño total Es muy fuerte Y por ello pues bueno Es un personaje bastante A tener en cuenta Lo suyo sería tirar Pues esa ultimate Para meternos el fortified Y luego ser capaces De meter ese taunt Para que todos los ataques Vayan hacia nosotros No siempre va a ser La mejor de las situaciones No siempre va a ocurrir De la mejor de las maneras Pero ya os digo yo Que esa sería La forma de jugarlo Y que sería lo más interesante Estos serían los dos tanques Que yo os recomendaría De hecho son los dos Que empiezan En el inicio del juego Y de nuevo Para mí Son los dos Que tenéis que sacar Si o si Al inicio O sea uno de los dos O sea uno de los dos Tiene que estar en el red roll Es que La siguiente alternativa Que era El colega El William Que es el mejor Super del juego Hasta la llegada De Charlotte Que ya la veremos Cuando llegue el momento No creo que sea importante Ahora mismo William es un personaje Que también bastante Tener en cuenta Porque a nivel de Supportear un único aliado Es brutal Y al inicio del juego Tenemos pegadores Muy fuertes En una única Ficha Que pueden verse Muy beneficiados De William Muy fuerte también Stunea Bueno en este caso Mete Transformación Que es básicamente Lo mismo que un stun El enemigo va a perder Un turno Es súper súper fuerte Pero como estáis viendo Por aquí Incrementa el ataque Incrementa la speed Incrementa la stamina De un enemigo Es decir O sea de un aliado Es brutal O sea es que Te cheta ese personaje Una auténtica barbaridad Tú imagínate Que haces el turno Con un aliado Llega el turno De William Le metes otra vez El stun Básicamente va a hacer Que corra una auténtica Barbaridad más Y encima que el siguiente ataque Pegue más Es brutal De verdad Y ya no solo el siguiente ataque Sino es que Como estáis viendo Lo aumenta durante dos turnos Es espectacular Es un personajazo Y aparte con la ulti Que esto también es increíble Va a meter un Fortify De level 3 Que es decir Un 34% Reducción de daño A todos los aliados Durante dos turnos Esto es de las cosas Más molestas Que hay en el juego De hecho Al principio Lo vais a sufrir muchísimo Yo lo he sufrido muchísimo Y es que Este personaje Se suele llevar Con muchísima speed Para intentar Que sea de los primeros Personajes en pegar O que llegue su turno Tiras la ulti Y te proteges Una barbaridad Y ya estáis viendo Por aquí Que también mete Más Fortify por aquí Es que es Súper súper bueno Estoy tapando un poquito Algunas habilidades Pero bueno No es que sea relevante William es una bestia Pero 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 Yo personalmente Priorizaría A uno de los tanques Por encima de William Simple y llanamente Por gusto personal Eso es simplemente Mi opinión Como siempre Cada uno Que acabe decidiendo ¿No? En cuanto a debuffers Habría que ver Estoy prácticamente Estoy evidentemente Hablando de forma irónica Habría que ver Cómo funcionan Los debuffers Conforme vayan Avanzando los parches ¿No? De hecho Pues bueno Como veremos por aquí Hay algunos personajes Que han ido saliendo Que pues bueno Chetan bastante Lo que sería La tier list ¿No? Sabéis que no soy muy fan De las tier list Aunque seguramente Os acabé trayendo alguna Pero hasta que salga La season 5 Pues no saldrá Un personaje tan potente Como el bueno De Lotus Un personaje que nos va a venir Brutal Tanto para PvE Como para PvE Encima hace combo Con Mars Que ya os digo yo Que es uno de los personajes Que bueno Merece la pena tener De hecho evidentemente Si tenéis a Mars Pues os puede venir Increíblemente bien Ese personaje Y por ello Lotus Pues nos puede venir Muy fuerte O sea muy pero que muy bien Para mi gusto No es tan bueno en PvE Como en PvP En PvP es una bestia Súper súper molesto Aumenta la duración De los debuffos De los enemigos Reduce la resistencia De los enemigos Da el daño Baja la movilidad De los enemigos Es decir Hace que lleguen más tarde A lo que sería su turno Que esto es algo De lo que nos puede proteger La buena de ¿Era Vanessa? Creo que sí No ¿Quién era? Era el Valtos Esto es de lo que nos puede proteger El Valtos Y ya os digo que por ello Es un personaje Es un personaje bastante A tener en cuenta Porque Lotus También se utiliza muchísimo En los equipos de PvP Y luego estaríamos viendo Por aquí Que su ultimate Pues mete también Barbaridades Baja la velocidad En los enemigos En todos los enemigos Incrementa el daño Que reciben Elimina todos los efectos De beneficiosos Es que es Súper bueno O sea en este caso Creo que Esto sí que solo lo hace De un solo target Pero luego todo lo demás Sí que es Global ¿No? Una pero que muy buena habilidad Un muy buen personaje También otro de los que había planteado El quedarme Al inicio del juego Pero que no creo que lo haga Porque bueno Voy a priorizar Estos personajes Simple y llanamente Para sobrevivir ¿No? Que para PvE También Yo por lo menos Los valoro bastante más Y finalmente Vamos a hablar Del mejor healer del juego Pero ya no El mejor healer del juego En Al inicio No es que es el mejor healer del juego Incluso a día de hoy De verdad Esta Mimosa es brutal Pero es que De estos personajes Tampoco Quiero indagar muchísimo Porque tendréis análisis De hecho creo que ya tenéis uno En el canal Que es el de Last Seasonal Pero Mimosa es El mejor healer del juego Mete Res Lo cual es también espectacular Tanto en PvP como en PvE Te puede salvar el culo Según qué situaciones Súper súper fuerte Súper súper buena Simplemente hay que buildearla bien Luego Asta Yami Siendo personajes Súper buenos En el primer evento del juego Que sería el Boss Noel ¿Por qué son tan buenos? Porque con su Ataque combinado Eliminan la barrera Esto nos va a venir Muy muy pero que muy bien En el primer evento del juego Que sería La batalla contra el Boss Noel Que se va a estar metiendo barreras Constantemente Gracias a estos personajes Ayudaremos muchísimo A terminar con Con ese enemigo Lo antes posible ¿No? Ultimate de Asta Te permite tener en algunas situaciones El Extra Toon Que en este caso Pues bueno Creo que no era siempre Ah no mira Fijaos Te da un turno extra Cuando el enemigo al que atacas Tiene un 80% de la vida o más O sea que Hay que tirarlo en etapas principales De la partida Para tal Yo de hecho en PvP Lo utilizo de esta manera Tiras la ulti lo antes posible Para tener ese turno extra Porque es que si no No lo vas a poder aprovechar Lo cual está muy bien Luego el Cross Slash Que vas a hacer que Si tienes un buffo Puesto Vas a tener un 50% Tener un turno extra Lo cual está también espectacular Los turnos extra en este juego Están súper súper rotos Y una habilidad que también va a pegar Bastante fuerte Con También que tienes una probabilidad De incrementar tu movilidad Súper súper bueno Finalmente Yami También una mecánica muy fuerte Que creo que solo tiene él En todo el juego Realmente no tengo del todo Seguro si es así Porque han ido saliendo Más personajes De los cuales no se citan al día Pero es el Total Silence Muy poderosa Muy pero que muy poderosa Durante dos turnos El enemigo no va a poder Tirar habilidades Si que es cierto Que se puede displear Como muchas otras cosas del juego Pero también le va a quitar Tres orbes Pues bueno A pesar de que Le metas el Total Silence Y se lo quite Pues por lo menos El ultimate No lo va a poder tirar Durante al menos Un par de turnitos Muy fuerte También con el ataque combinado Quita la barrera Por ello Estos dos personajes En ese primer evento Son increíbles Y pues bueno Personajes que vas a tener Que sacar sí o sí Porque bueno A pesar de que sí Que ya está confirmado Que van a volver De hecho es uno de los vídeos Que os tengo que traer Posteriormente a este Pues tarda bastante en volver Y merece la pena Tener a estos dos personajes Luego los siguientes Seasonals ya cambiará Un poquito esto Y ahora finalmente El personaje por el que Vamos a tener que ahorrar Aquí tenéis Los mejores personajes Del juego De salida De nuevo Bajo mi punto de vista ¿Vale? Los mejores personajes Del juego de salida Yo priorizaré Creo que seguramente Rades O Mars Aún me lo tengo que pensar O Rades o Mars Y evidentemente sacaré A estos tres colegas Del banner de inicio A Mimosa Hasta Yayami Y luego Un mes después Llegará Noel Seasonal Noel de verano Un personaje que Protege Pega Ayuda Suportea Todo en el mismo personaje En este caso Un personaje atacante Que mete barrera Que si mete barrera Pega tal Que si está Que pega en área Con su ataque básico Que su ultimate Pega una auténtica Una auténtica Osteón increíble De verdad Un personajazo No voy a indagar Mucho más en esta Noel Porque evidentemente Hablaremos más sobre ella En un futuro Y no va a estar En el inicio del juego Pero este es el personaje Por el que vamos a ahorrar De cara a la salida De Black Clover Mobile ¿No? Empezaremos Lo más rápido posible Tiraremos las menores gemas posibles Y después Ponemos directamente El contador a cero Para esperar Para esta Noel Y sacarle Los máximos dupes Posibles Así que nada más Hasta aquí este videíto De los mejores personajes De Black Clover Mobile Espero que os haya gustado Y espero que os haya servido Muy seguramente tendréis Algún videíto más Hablando sobre esto En una especie de tier list Donde intentaré ordenar Los personajes por prioridad Y hay un poquito más Sobre mis gustos Aunque al final Esto siempre sobre mis gustos Pero intento ser Lo más objetivo posible A pesar de que me gustaría Deciros que Nocel Es el mejor personaje del juego Y no lo es Aunque me encantaría Que lo fuese Nada más Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo Chau 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 chau